Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal de salud y bienestar. Hoy vamos a hablar sobre un aceite esencial increíblemente beneficioso, el aceite esencial de lavanda. Acompáñanos mientras exploramos las propiedades y beneficios que este aceite puede ofrecer para tu salud. Comencemos. El aceite esencial de lavanda se extrae de las flores de la planta de lavanda, conocida científicamente como lavandula angustifolia. Esta planta ha sido utilizada durante siglos por sus increíbles propiedades medicinales y terapéuticas. Uno de los beneficios más conocidos del aceite esencial de lavanda es su capacidad para promover la relajación y reducir el estrés. Su aroma suave y floral tiene propiedades calmantes que pueden ayudar a aliviar la ansiedad y mejorar la calidad del sueño. La lavanda también es conocida por sus propiedades analgésicas. El aceite esencial de lavanda puede ser utilizado tópicamente para aliviar dolores musculares y articulares. Solo necesitas aplicar unas gotas en el área afectada y masajear suavemente para obtener alivio. Otro gran beneficio de la lavanda es su efecto positivo en la piel. El aceite esencial de lavanda tiene propiedades antiinflamatorias y antisépticas que pueden ayudar a calmar y sanar quemaduras, picaduras de insectos, cortes menores y otras irritaciones de la piel. La lavanda también puede ser un gran aliado para la salud mental. Sus propiedades relajantes pueden ayudar a reducir la ansiedad, la depresión y mejorar el estado de ánimo en general. Además, su aroma agradable puede ayudar a crear un ambiente tranquilo y pacífico. Como pueden ver, el aceite esencial de lavanda ofrece una amplia gama de beneficios para nuestra salud. Desde su capacidad para promover la relajación y aliviar el estrés, hasta sus propiedades analgésicas y beneficios para la piel, este aceite esencial es una verdadera joya. Si estás buscando una forma natural de mejorar tu bienestar, definitivamente deberías considerar el aceite esencial de lavanda. Si quieres probar los efectos terapéuticos de este aceite esencial, te dejo una receta de un bálsamo hecho con este maravilloso ingrediente, con el que podrás aliviar dolores musculares y articulares, en un abrir y cerrar de ojos. Esto es todo por hoy, pero no olvides suscribirte a nuestro canal para más consejos de salud y bienestar. Nos vemos en el próximo vídeo.